Perdidos en mis pensamientos, quiero que los completes Tú y yo, unidos en un mar de sentimientos Cada palabra que me dices, es como música en mi mente Una melodía que se repite y no se detiene En cada verso, encuentro el ritmo de tu corazón Tu canción pegajosa que no puedo sacar de mi cabeza Dame el estilo y yo te daré mi amor Juntos bailaremos al compás de nuestras melodías Perdidos en mis pensamientos, tú completas mi canción pegajosa Oh, 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 oh